Hay que ponerle gusto, ay ponle gusto, ponle aquí, ponle sabor, pa' que no pierda nuestro amor, ese sazón. Nos llevamos a Olga Tañón a relajarse y nos abrió su corazón. Mi hija sí es perfectamente especial para mí. El autismo es una cosa impresionante. Y no es la única estrella hoy. Nos acompaña en el estudio la actriz y supermamá, Scarlett Ortiz. Mi hada madrina sorprende a Isabel por sus manos de ángel. Sus cortes de pelo y sus arreglos de uñas y pies están llenos de amor y causan más de una sonrisa. El primo nos enseña a dar el mejor ejemplo a nuestros hijos. Bueno, eso dice él. Los voy a poner a bailar, hacer estiramientos, levantar pesas. Argelia Atilano nos muestra otro talento escondido. Llamen a sus niños. El musical Annie se toma el estudio. Esto y más en la hora más divertida e informativa para compartir en familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!